¡Hola! ¡Hola mis queridos amigos y amigas de Sagitario! ¿Cómo están el día de hoy? Vamos a hacer una lectura de amor general. Primero vamos a estar hablando de nuevo amor. Esto significa quien se avecina a la vuelta de la esquina y luego vamos a ver tú y tu persona especial. Nos pueden estar hablando de dos personas completamente distintas o puede ser una continuación de esta primera lectura. Muchas gracias por estar acá. Por favor, no te olvides de suscribirte al canal. También vamos a estar haciendo un vivo contestando tus preguntas de péndulo de forma gratuita cuando lleguemos a los 50.000 suscriptores. Así que no te olvides ahí de suscribirte al canal para que lleguemos lo más rápido posible. Muchísimas gracias por estar acá. Les recuerdo que también estamos haciendo ya lectura de registros akashicos. Si te gustaría saber de qué se trata, puedes entrar a mi sitio web o me puedes preguntar al whatsapp que está aquí abajito en la descripción. Ya estamos viendo que alguien se está guardando lo que quiere decir Sagitario. Bien, vamos a mirar un poco más de qué se trata. El ermitaño, el 4 de copas, el 7 de bastos, la reina de bastos al reverso, la papisa al reverso, el as de pentáculos y el 5 de copas. Ok, ¿qué pasa con este nuevo amor? Recuerden que esta persona puede ser alguien que no conocemos o puede ser nuestra persona de interés, ¿no? La persona que me gusta y no sé cómo se siente porque me da la impresión de que tiene que ver un poco con eso. Bien, primero, no están hablando mucho con esta persona posiblemente. Tu persona está haciendo una búsqueda espiritual importante, un proceso de sanación importante. Sí vemos una especie de oportunidad que se está abriendo con el as de pentáculos. Pero siento que tu persona está un poco desconectada de su intuición, entonces tiene que hacer un proceso de balancearse. Porque está viviendo mucho en el pasado las culpas y no está viendo esta nueva oportunidad de amor que se le está ofreciendo contigo. Por lo menos todavía. Nada de esto nos indica que no haya sentimientos, sino que está un poco a la defensiva. Pero aquí se va abriendo una oportunidad. O también nos puede estar indicando que sean conocidos por el trabajo. Me gustaría saber si es que nos pueden decir algo más. Muchas gracias, guías espirituales, acerca de esta conexión. Bien, insisto. Puede ser que tu persona haya vivido alguna separación amorosa. Y eso la ha frustrado bastante o la ha estancado para ir hacia ti. Siento que está haciendo una búsqueda espiritual muy importante y está concentrado en eso. Nada personal, ¿no? El por qué no te está hablando mucho o por qué se ha desconectado. Siento que una persona que está pasando por muchas cosas en este momento y se le tiene que dar el espacio de sanación personal, está soltando la energía del diablo. Sin embargo, nuevamente, vemos alguna especie de oportunidad que se abre y la carta del mundo al reverso, lo que indica que el ciclo no está cerrado entre ustedes o que puede haber cierta distancia entre ustedes. Pero que esta persona, por lo menos por ahora, no está haciendo que estas cosas se junten. Vamos a ver, Sagitario, ¿no? Vamos a mirar un par de cartas oráculos que nos puedan dar un poco de claridad acerca de la naturaleza de esta conexión. Porque sí veo una oportunidad, pero no hay nada que esta persona esté haciendo o lo veo muy enfocado en otra cosa, ¿bien? Bien, te dice tú, mereces amor, ¿ok? Sanando situaciones familiares. Y la carta de la decepción. Debo decir que exactamente estas mismas cartas me acaban de salir en la lectura que he hecho de... ¿de qué fue? Acuario. Si está lidiando con un acuario, puedes mirar esa lectura también. Dice, sí, hay mucha química entre ustedes, pero tu persona quizá no te está hablando mucho acerca de lo que le está pasando o de cómo se está sintiendo, pero es porque tiene algo muy importante con que está lidiando en este momento. Y tiene que ver con situaciones familiares. También siento que tiene que ver mucho con su carrera y su trabajo. Sin embargo, nos está diciendo al mismo tiempo, acá hay química. Por lo tanto, no siento que esté todo cerrado, pero, por lo menos por ahora, está muy quieto, ¿no? Muchas gracias, queridos amigos y amigas. Cuéntenme guías espirituales. Si esta conexión es conveniente para Sagitario. Vamos a ver cuáles son los signos que pueden estar envueltos. Nos dicen, pídela a tus guías o pregúntala a tus guías. Por mientras te indican estar en sanar, bien encargarte de tu proceso de sanación personal y comunicarte claramente contigo mismo. Hay un proceso de sanación que están haciendo y a partir de ese proceso de sanación, a su tiempo, siento que se podría dar algo entre ustedes, pero esto está muy, muy, muy en pañales y lo siento que está un poquitito lejos, ¿no? Pero con comunicación clara, primero hacia ti misma, especialmente con el tema de las expectativas, les puede ayudar un poquitito más a sanar esta situación, porque, por lo menos por ahora, la energía se ve demasiado estancada, para mi gusto. Vamos a ver cuáles son los signos que pueden estar envueltos. Puedes estar lidiando con otro Sagitario, un Capricornio, Sagitario, nuevamente está fuerte, un Scorpio, un Leo, uno más, o un Tauro. La energía se ve muy estancada y al final te preguntas, ¿no le gusto? ¿Será que no le gusto? Quizá todavía no está en la posición de poder manifestar algo contigo, pero siento que no te lo tienes que tomar necesariamente personal. No es en contra tuyo todo esto, sino que tiene que ver con su proceso personal interno. Bueno, me gustaría saber si es que tu persona va a hacer algo, o cómo está, cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial. Muchas gracias, guías espirituales. Ok. Por lo menos por ahora no está invirtiendo mucho. Yo ya te invitaría a preguntarte si es que invertir mis energías acá me está sirviendo de algo o no. Bien. ¿Cuáles son mis proyecciones con esta persona? Vamos a ver, a ver si es que nos sorprende con las cartas. Mira, aquí hay sorpresa. Verán, quizá por ahora, por el momento está estancado, se ve como que esta persona se está desinvirtiendo o retirándose de la situación. Sin embargo, no ha dejado de pensar en ti y tenerte en tu, como en su mente, ¿no? Dentro de sus sueños, dentro de sus proyecciones. Y sí vemos algo interesante. Sí, esta persona tiene sentimientos por ti y más adelante se podría dar. Pero el proceso que hay para poder llegar a estas ofertas de amor, esta oferta de estabilidad, es mucha. Entonces, si es que tú no quieres agitario, no nos tenemos para qué quedar acá. Esta es una energía muy lenta. Entonces, por lo menos ahora la invitación de los guías espirituales es a trabajar en tu proceso de sanación personal. Porque hay mucha incertidumbre en esta conexión, ¿no? Pero si hay cariños, es que eso te estás preguntando. Vamos a mirar. Tremendo, tremendo plot twist que nos dan acá con... Tremendo giro inesperado que nos dan acá con la estrella y el paje de copas. Sí, la siguiente acción es tu persona, a pesar de que no es concreto, manifestar un poco de sentimientos, ¿no? Manifestar un poco de una u otra forma, de formas más sutiles, siento. Comenzar a hacerte saber que tienes sentimientos por ti porque en algún momento de la vida sí quiere tener una oportunidad contigo. ¿Bien? ¿Se entiende? Espero que se esté entendiendo. Yo sé, los humanos son muy complicados. Yo no entiendo. Si es que te gusta, ¿por qué no estás ahí? Y siempre nos pasa esto en estas lecturas donde... Ay, no, que sí le gusta, pero la energía está estancada. O sea, déjese de perder el tiempo, ¿no? Es broma, es broma. Vamos a ver ahora la energía de tú y tu persona especial, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. Cuál son las energías de tú y tu persona especial, ¿ok? Me gustaría ver cuál es la energía de Sagitario y tu persona especial. Muchas gracias, guías espirituales. Muchas gracias, guías espirituales. Ya no están mostrando un diablo aquí. Vamos a ver de qué se trata. Porque también nos mostraron la carta del diablo, la estrella y la fuerza. Ya son bastantes arcanas mayores. Siento que hay un sentido de esperanza acá que se esconde en esta conexión. Vamos a ver un poco más de qué se trata. Vamos a ver si es que también nos están hablando de la misma persona o nos están hablando de una persona completamente distinta. Bueno, sabemos que por ahí hay algunos Sagitarios que van a estar lidiando con más de una persona o un amor de interés, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿De qué nos están hablando? ¿Qué está pasando aquí en esta conexión? Y si es que nos pueden dar algún consejo. Vamos a mirar, vamos a mirar. Esta es la reina de espadas al reverso para tu persona. El hombre colgado, las de copas. El caballero de copas. Acá hay una oferta de amor que nos está haciendo. Y la carta de la estrella. Ah, hay oportunidades vienen. Puede ser que nos estén hablando de la misma persona que nos hablaron anteriormente. Esta persona en este minuto está estancada, pero no ha perdido la proyección de poder estar contigo. Si le tiene un poco de miedo al rechazo con esta reina de espadas, de que tú lo vayas a cortar. O también hay alguien que lo puede estar influenciando de una forma u otra en su vida. Bien, una madre, una expareja. Bien, que esté con una energía muy fuerte en su vida. Y eso le ha impedido acercarse a ti. Pero con el haz de pentáculo vemos acá que se está haciendo una oferta porque no ha perdido el interés por ti. A ti toda esta situación, especialmente esta persona. Si es que esta parte de la lectura te resuena. Si es que no la dejamos ir. Especialmente esta reina de espadas te ha causado bastante ansiedad, bastantes problemas. Es como si algo tuviera en contra tuyo, ¿no? Pero posiblemente no es en contra tuyo. Pero ahí se ve lo doloroso que te puede causar las intenciones negativas de la persona de espadas. O pueden ser malentendidos también, ¿ok? Te está causando pesar. Pero tú sí sueñas con esta persona en construir algo nuevo, algo positivo, algo bonito. Ahora está tu energía con este caballero de bastos y el rey de bastos. Siento que esta persona o con esta persona están como entro y salgo de la conexión, entro y salgo de la conexión. Pero las proyecciones son que alguna vez podríamos tener algo serio, ¿no? Todavía está esa energía ahí. Todavía tú no has cerrado ciclos y siento que esta persona tampoco. Me gustaría ver un poco más de qué se trata. Siento que juntos pueden sanar su corazón y construir algo en conjunto. Bien, ojo ahí con la reciprocidad. Tenemos que tomar las mejores decisiones para nosotros. Y sí, nos pueden estar hablando de una pareja poderosa entre ustedes. ¿Por qué? Porque está este rey de bastos y nos aparece acá la reina de bastos. A pesar de que estén al reverso, el potencial está. El potencial va a estar si es que tomamos las mejores decisiones. Porque hay que buscar la mejor manera de invertir en esto. Siento que algunos de ustedes, entre que el otro puede tener unas formas distintas de hacer las cosas, pueden generarse malos entendidos que van a terminar haciendo que desinviertan en la conexión. Pero esto con buena comunicación se puede cuidar. Acá en estas conexiones, generalmente cuando hablamos de lecturas de amor, tampoco aparecen muchas espadas. Pero cuando no aparecen muchas espadas, nos están indicando falta de comunicación. Bien. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué nos pueden decir acerca de esta conexión? Lo vamos a ver rapidito. ¿Qué más nos pueden decir acerca de esta conexión? También me gustaría ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial. Ok. Carreras y finanzas. Están en impedimento. A pesar de que acá haya verdadero amor, nos dice amate a ti mismo primero. Siento que más adelante esto se podría develar de otra forma. Pero vamos a preguntarle a los guías si es que esta conexión es conveniente para ti. Muchas gracias, guías espirituales. Es esta conexión conveniente para Sagitario. Es esta conexión conveniente para Sagitario. Muchas gracias, guías espirituales. Es esta conexión. Ok. Nos dice, nos dice, reconsidera y lo más posible es que esto no sea productivo para ti. Porque al final sí lo vemos con muchos problemas. Vemos cómo se gira todo y surge una oferta de verdadero amor. Pero acá nos están invitando a amarnos más a nosotros mismos porque posiblemente esta conexión te está generando más conflicto y más dolor de lo que te está generando bienestar. Y eso que sí hay cariño, hay ofertas de amor, hay ofertas de cariño, hay esperanza. Bien, ahí está la intención de nuevos comienzos, pero ya nos están dando ciertos signos de advertencia. Porque posiblemente, intuitivamente, esto ya te está haciendo sufrir mucho. Entonces sientes que, bueno, ¿será esto lo que yo quiero para mi vida o no? A pesar de todo el potencial que tiene la conexión. A veces el amor no lo es todo. Bien, porque sí que no podemos hacer que las cosas funcionen. Bueno, entonces la invitación acá, Sagitario, es a conectarte con la practicidad de la conexión. ¿Será que esta conexión es práctica, es posible, es viable a pesar del cariño? Bien, puedes estar lidiando con un Virgo, un Tauro, un Aries o un Capricornio. Recuerda que estos signos no son limitantes. Vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial. Y vamos a cerrar con un consejo. Ok, muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona especial de Sagitario? Estas lecturas de hoy día contigo, Sagitario, tienen giros muy inesperados. Muy inesperados, ¿no? Bien, el nueve de paz, tu persona está en la ansiedad, retenido, estancado acá con el hombre colgado y este ocho de pentáculos. Qué curioso, porque en silencio tu persona sueña contigo, como que quiere construir cosas contigo. Pero no lo manifiesta, no lo habla. Le vamos a dar una oportunidad más con una carta más. Tiene proyecciones contigo, vamos a ver otra más con el emperador y el cuatro de pentáculos. Miedos, miedos lo retienen. A pesar de querer manifestar algo contigo con el emperador, que también es la carta del divino masculino. Es como que sueña contigo, pero no manifiesta nada porque se hace el interesante. Y al final del día son sus propios miedos que lo retienen de poder hacer esta oferta real. Aunque yo sí lo veo haciéndolo en algún minuto, pero quizá tú ya no vas a querer lo mismo, lo que me parece bastante natural. Después de todo lo que estás viviendo, no tenemos para qué quedarnos acá. O sea, no es nada concreto, así como intensamente que nos estén diciendo, sí, acá va todo en orden, va bien, hay mucha resistencia. Con comunicación las cosas le podrían ir dándose mejor porque todo esto es tu decisión. Entonces, si es que tú quieres arreglar las cosas o hacer las cosas bien con esta persona, nos invitan a conectarte desde la comunicación. Bien, con comunicación pueden arreglarse ciertas cosas porque las intenciones están, pero no las estamos ejecutando de la mejor manera posible para hacerte la conexión algo productivo. Bien, muchas gracias guías espirituales. Solamente un consejito más para los amigos de Sagitario. Cambios deben ponerse en acción para transformar una situación que no te gusta. Exactamente, o me voy para otra parte o cierro el ciclo o comienzo a transformar mi juego, hago las cosas de manera distinta y comienzo a hablar de manera distinta, ¿se entiende? Ok, muchas gracias por estar acá Sagitario, que estés muy bien, que tengas un lindo día. Nos vamos a estar viendo pronto con nuevas lecturas. Un abrazo desde el alma. Namasté. Muchas gracias por pasarte por mi canal, espero que este video haya resonado contigo. Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot, soy psicóloga y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo. También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible, mensajes de trabajo, mensajes generales, mensajes de amor y las cartas consejo florecer. Si te gustaría identificar aquellos aspectos en los que tienes que trabajar para convertirte en la mejor versión de ti mismo, te invito a conocer el reporte terapéutico. Un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Para lecturas personales, descuentos y más servicios, te invito a revisar mi sitio web que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá. Un abrazo desde el alma. Que tengas un maravilloso día. Namasté.